qué tal cómo están hoy te contamos que se define el nuevo salario mínimo vital y móvil su aumento arrastrará a todos los planes sociales te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el miércoles 14 se reúne la comisión encargada de definir el monto del nuevo salario mínimo vital y móvil el piso salarial repercute en programas sociales y subsidios al sector privado como el atp el debate comienza este miércoles en un ambiente de tensión después de dedicar la semana pasada a la visita del fondo monetario internacional el ministro de economía martín guzmán retomó su agenda con un ojo puesto en la definición del salario mínimo vital y móvil ese valor de referencia hoy en 16 mil 875 pesos pasó a tener una influencia considerable en el presupuesto en momentos en que el gobierno busca reducir el gasto ampliado por la pandemia el consejo del empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil se reunirá este miércoles para actualizar el monto de dicho piso salarial en un ambiente marcado por el fuerte incremento de la pobreza al 40 por ciento y las presiones devaluatorias de no haber un acuerdo el ministerio de trabajo podría definir en forma unilateral un aumento en torno al 30 por ciento una cifra medio camino entre las pretensiones de los empresarios y el sindicalismo en la cartera encabezada por claudio moroni aseguran que el objetivo es poner en valor el salario mínimo hoy no tiene mucho peso en la economía real sino que es más una referencia para programas sociales y el seguro de desempleo reconocen en su entorno la idea es que el ajuste esté alineado con las paritarias que este año fueron postergada para el segundo semestre con subas de entre el 12 por ciento y el 37 por ciento al consejo están invitados 32 representantes de la parte empresaria y sindical sin presencia en ese órgano tripartito guzmán está interesado en lo que allí se defina por empezar el piso mínimo es una variable con impacto en los ingresos por debajo de los convenios y es una referencia para los trabajadores informales pero también influye en partidas del estado ahora bajo la lupa de un ministro preocupado por normalizar erogaciones la actualización del salario mínimo impactada en los atp que consisten en hasta dos ingresos de ese tipo por empleado por empezar repercute en el piso de las remuneraciones de los docentes que deben ser un 20 por ciento superior y en la jubilación mínima de los adultos mayores con 30 años de aportes cuyo haber es el 82 por ciento de dicho ingreso por la reforma previsional del 2017 sí mismo incide en unos 570 mil beneficiarios del programa potenciar trabajo que perciben la mitad del mínimo el gobierno sostiene además el programa de asistencia al trabajo y la producción que consiste en el pago de hasta dos salarios mínimo por empleado en las empresas privadas en la última etapa el subsidio alcanzó a 135 mil empresas y a casi un millón y medio de trabajadores por un monto total de 27 mil millones de pesos de ese total 30 mil empresas con 300 mil trabajadores solicitaron la ayuda en forma de crédito por registrar una recuperación nominal en la facturación del 40 por ciento así desde el inicio del programa el estado destinó 212 mil millones de pesos al sector privado que quedan 37 mil millones de pesos todavía por ejecutar según datos de octubre de la oficina del presupuesto del congreso en el en el ejecutivo reconocen que el salario mínimo impactará en los próximos meses en el atp la segunda mayor partida después del ife dentro de las medidas de emergencia pero su peso sobre el gasto ya empezó a disminuir a partir de la reducción de beneficiarios y la inversión creciente del programa de préstamos blandos en 2021 incluso la previsión es que el paquete cobit ya no estará en el presupuesto si bien el ministerio de producción es quien define los criterios del atp guzmán tendría la última palabra en el uso de los recursos su área es la que definió una ligera mejora del salario real del sector público para el 2021 después de autorizar este mes una suba del 7 por ciento a los empleados de la administración nacional que totalizó un aumento de entre el 12 y el 25 por ciento la meta es bajar el déficit al 45 por ciento el año próximo desde el 2015 a la actualidad el salario mínimo perdió un 43 por ciento de su poder adquisitivo el ajuste definido por el consejo del salario sirve por otra parte para estimar el pago del repro un subsidio que en el 2020 recibieron 190 empresas con 22.037 trabajadores el programa consiste en una suma fija mensual remunerativa de hasta un salario mínimo por trabajador por hasta 12 meses para completar el sueldo de su categoría en empresas que acrediten una situación de crisis desde fines del 2015 la remuneración mínima aumentó de 5 mil 588 pesos a 16 mil 875 pesos la última actualización fue en julio del año pasado cuando el gobierno de mauricio macri dispuso un aumento escalonado en tres pagos que concluyó en el valor vigente desde octubre pasado así el incremento fue del 200 por ciento frente a una inflación del 354 por ciento lo que representa una pérdida del 43 por ciento del poder adquisitivo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo